Capítulo 15 Dice Y él me correspondió y me habló Y yo oí su voz No temas Hanok Hombre justo Escriba de justicia Acércate y escucha mi voz Ve y dile a los vigilantes del cielo Que te han enviado a suplicar por ellos A vosotros corresponde interceder por los humanos Y no a los humanos por vosotros Debería darles vergüenza Diría un tico Entonces A vosotros A los ángeles corresponde interceder por los humanos Y no a los humanos por vosotros Y abuelo le dio a los ángeles El trabajo De llevarle al todopoderoso Nuestras peticiones De ahí que muchos ángeles Empezaron a decir No mejor me las mandan a mí Y se empezaron a hacer los dioses Entonces Por eso también la importancia del nombre Para invocar y pedir Porque la gente le está pidiendo Algún ángel específico Y ese ángel se está dejando la petición Para después llevarse el crédito O sea la idolatría Entonces dice A vosotros corresponde interceder por los humanos Y no a los humanos por vosotros Por eso es que también Yahweh Manda Yahushua para que sea el único camino Y solo hay un intercesor Entre Yahweh y los hombres Pero la gente quiere poner a María Y quieren poner al otro Y al otro ángel Y al otro dios Y no a los humanos por vosotros Ahí vemos como A partir de que los ángeles Descienden a la tierra Y empiezan a enseñar cosas ocultas A los humanos A los ángeles Venir a la tierra Y Hanog ir al cielo A interceder Lo que hicieron los ángeles Empezó a volver todo Al revés Patas para arriba Como dice Empezar a llamar lo bueno malo Y lo malo bueno Como hoy en día Puesto que ahora El hombre está intercediendo por el ángel Y el ángel está teniendo hijos ¿Qué es eso? Entonces dice ¿Por qué habéis abandonado el cielo alto? Apartado y eterno ¿Os habéis acostado con mujeres? Y profanado a vosotros mismos Con las hijas de los hombres Y tomado esposas Como los hijos de la tierra Y habéis engendrado hijos gigantes Vosotros que fuisteis apartados espirituales Viviendo una vida eterna Os habéis manchado con la sangre de las mujeres Y habéis engendrado con la sangre de la carne Y como los hijos de hombre Habéis deseado después carne y sangre Como aquellos que mueren y perecen Entonces se volvieron también Hambrientos Por comida terrenal Y recuerden que Como lo vemos Y lo vamos a ver en Filipo En este mundo Cuando uno se va a comer algo Ese algo Ya está muerto Entonces uno Está comiendo muerte Y por eso eventualmente se muere Yahushua Es el cordero vivo Del cual comemos Para vivir eternamente Es el único alimento Que se come estando vivo Y por eso es el que da vida eterna Porque todo lo demás Lo comemos después de arrancarlo de la tierra De matar al animal Cocinarlo Ya está muerto Cuando lo comemos Entonces le queda un poquitito De energía de vida Que es lo que obtenemos Para el cuerpo que tenemos Pero solo el hecho De que haya ya estado muerto Quiere decir que estamos comiendo muerte No así con Yahushua Que está vivo Entonces Vosotros Que fuiste apartados espirituales Viviendo una vida eterna Os habéis manchado Con la sangre de las mujeres Y habéis engendrado Con la sangre de la carne Como los hijos de los hombres Habéis deseado después Carne y sangre Como aquellos que mueren y perecen Por eso yo les he dado a ellos mujeres Para que las fecunden O sea como los hombres se mueren Como el hombre iba a morir Entonces Yahweh le dio al hombre mujer Para que pueda multiplicarse Por eso yo les he dado a ellos mujeres Para que las fecunden Por eso también se entiende Y hay un escrito donde lo menciona Que cuando Yahweh sacó a Eva de Adán Ya estaba revelando Que iba a existir la muerte Con solo la división Entró la muerte ¿Verdad? La división trae caída Entonces al dividir a Eva de Adán Era porque Yahweh sabía Que iba a entrar la muerte Y necesitábamos multiplicarnos Por eso yo les he dado a ellos mujeres Para que las fecunden Y engendren hijos por ellas Y para que así no falten ellos Sobre la tierra En cuanto a vosotros Fuisteis primero espirituales Viviendo una vida eterna Inmortal por todas las generaciones Del mundo Por ello no se os han atribuido mujeres Pues la morada de los espíritus Del cielo Es el cielo Entonces aquí vemos Los ángeles no tienen mujeres Entonces los ángeles vieron Decidieron venir al mundo Por las mujeres Y ustedes mujeres que sepan El poder que tienen Tan gigante Que una mujer se puede traer Dos mundos abajo El cielo y la tierra Ay solo con una mirada Y se vinieron doscientos ángeles Que duro Entonces Mi punto es Verdad Obviamente Por si algo Espero no se sientan acusadas Es para que sepan su valor Su poder Es sorprendente No hay nada Más poderoso En este mundo Obviamente me refiero En lo que respecta Esta realidad Que pueda O ayudar A llegar al padre O desviar Completamente Del padre En el sentido De que Yahweh Le dio la autoridad Al hombre Sobre el mundo entero Pero el hombre Le hace caso a la mujer Entonces imagínese El poder de la mujer Continúo Dice En cuanto a vosotros Fuisteis primeros espirituales Viviendo una vida eterna Inmortal Por todas las generaciones Del mundo Por ello No se os han atribuido Mujeres Pues la moral De los espíritus Del cielo Es el cielo Recuerdan que Los Los fariseos Le preguntaron A Yahushua Los saduceos De hecho Le preguntaron Si un hombre Se casó Con una mujer Y Este hombre Se murió Y después Se casó ella Con el hermano Por la ley De Deuteronomio Este hombre Se murió Y se casó Con el hermano Y habían O sea Habían siete Se casó con todos En la otra vida Con cual de ellos Se casa Y Yahushua les dijo Ustedes erran Porque no conocen La otra vida En la otra vida Serán como los malajim Entonces no va a haber Matrimonio No va a haber unión Porque ya Van a estar En unión Ya no va a haber La división De hombre y mujer Vamos a ser uno Entonces por eso Está diciendo aquí De los malajimas Si eran Y ellos desecharon eso Porque querían La relación de pareja Que tenía el hombre Lo cual obviamente Es algo hermoso Pero no lo entendían Lo veían de muy lejos Estoy molestando Es lo más hermoso que hay Recuerden por supuesto Que la relación La relación de hombre y mujer Representa la relación De Yahweh Con su congregación Cielo y tierra Ese es el punto Como debería ser Verá Mi punto es que Tristemente Hay demasiados malos ejemplos En el mundo Que hacen Que se hable Como se habla Del matrimonio En el mundo Entonces Y ahora Los gigantes Que han nacido De los espíritus Y de la carne Serán llamados En la tierra Espíritus malignos Y sobre la tierra Estará su morada Aquí vemos El origen De los espíritus malignos Que andan por ahí Engañando a la gente Muchas veces Haciéndose pasar Por familiares Porque los espíritus De los humanos Se van al Seol Los espíritus Que andan por ahí Que algunos ven A veces O si se comunican Con ellos Son los de los gigantes Cuya condena Por ser una mezcla De ángel y humano No se podían ir Ni al cielo Ni al Seol Entonces su condena Fue quedar sobre la tierra Como espíritus malignos Ahí es el origen De los espíritus malignos Dice En cuanto a vosotros Ah no ya lo había leído Y ahora los gigantes Que han nacido De los espíritus Y de la carne Serán llamados en la tierra Espíritus malignos Y sobre la tierra Estará su morada Su lugar Es la tierra Porque ahí fueron Aquí fueron creados Los espíritus malos Proceden de sus cuerpos Porque han nacido De humanos Entonces imagínense Si estos espíritus Han estado en esta realidad Desde el inicio Todo lo que saben Del hombre Ellos si conocen La verdadera historia Y también por eso Los mazones Sociedad secreta Se comunican con ellos Para recibir Todo conocimiento posible Dice Los espíritus malos Proceden de sus cuerpos Porque han nacido De humanos Y de los apartados Vigilantes En su comienzo Y origen primordial Estarán los espíritus malos Sobre la tierra Y serán llamados Espíritus malos En algunos otros escritos En algunos otros escritos Que veremos después Vemos que Samael Antes de que el hombre Fuera creado O en si Antes de la humanidad Así como tal Hizo 365 demonios Entonces De ahí Que yo siempre les menciono Que bajo Samael Están los demonios Y bajo Asasel Los espíritus malignos Pero de no ser Por esos escritos Los demonios Serían los espíritus malignos Y por ende Este sería el origen Pero repito Según algunos escritos Ya Samael A través de Lilith Había hecho demonios Antes de que vinieran Estos espíritus Ajá exacto Por eso Yahweh Yahushua nos dice No se preocupe Porque cada día Trae su mal Entonces cada día Tiene un demonio Asignado a ese día Buen punto Verdad Porque en Efesios Vemos que estamos en Héroe contra principados Potestades Y autoridades Y de hecho Son cuatro los que mencionan Aquí lo que dice es Esta fuerza operó En Mashiach Resucitándolo de los muertos Y sentándolo a su derecha A su derecha En lugares celestiales Sobre todo Principado Autoridad Poder Y soberanía Y sobre todo Nombre que se nombra No solo de este siglo Sino también del venidero Dice Porque no tenemos Lucha contra sangre Y carne Verdad Nuestro pleito No es contra carne Y sangre No es contra el prójimo Sino contra principados Potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este mundo Que ese sería Samael Los demonios Contra huestes espirituales De maldad Los espíritus malignos En las regiones celestes Verdad Regiones celestiales Como los siete cielos Que hay Pero vemos también Que contra principados Y autoridades Eso es importante Estamos en guerra Contra seres Que en otros mundos Son jefes Y por eso Es que mucha gente Se ha confundido Para adorar Esos jefes Pensando que son El jefe De jefes Los espíritus Del cielo Tienen su casa En el cielo Y los espíritus De la tierra Que fueron engendrados Sobre la tierra Tienen su casa En la tierra Ya había leído El ocho entero ¿Verdad? Estarán los espíritus Malos sobre la tierra Y serán llamados Espíritus malignos Los espíritus del cielo Tienen su casa En el cielo Y los espíritus De la tierra Que fueron engendrados Sobre la tierra Tienen su casa En la tierra Y los espíritus De los gigantes De los nefelin Que afligen Oprimen Invaden Combaten Y destruyen Sobre la tierra Y causan penalidades Ellos Aunque no comen Tienen hambre Y sed Y causan daños Oigan Los espíritus De los gigantes Que son los Espíritus malignos De los nefelin De los caídos Sería el significado De nefelin Que afligen Oprimen Invaden Combaten Y destruyen Sobre la tierra Y causan penalidades Ellos Aunque no comen Tienen hambre Y sed Y causan daños Recuerdan que esto Que les había dicho Algo también De los demonios Estos espíritus Al haber salido De carne Tienen Hambre Porque estuvieron En carne Es como si estuvieran Siempre ansiosos ¿Usted ha visto a alguien Que por su ansiedad Pasa comiendo Aunque no tengan hambre? ¿Verdad? En realidad No tiene hambre Pero tiene ansiedad Que lo lleva A consumir Constantemente algo Así están ellos Por eso ya Hushua hablaba De que cuando un espíritu No tiene carne Donde habitar Anda desesperado Buscando Por lugares secos Entonces Por eso es que Piden sacrificios A la gente Que los adora Por eso piden Vino Piden sangre Piden carne Piden grasa Porque a través De eso se alimentan O sea En lo que respecta A los placeres carnales Solo se pueden sentir Estando en la carne Por eso buscan Poseer personas O animales Para poder Percibir O sentir Ese placer Carnal También Como la misma fe La alabanza Que también los alimenta En cierta forma Pero eso viene siendo Como Digamos La fe Y eso es más Como para Ángeles Aquí estamos hablando Espíritus un poco Más bajos Que se alimentan De algo más Básico Por eso decía Como el humo De un sacrificio El vino derramado La energía que está En ese vino Decía aquí Y los espíritus De los gigantes De los néfilis Que afligen Y oprimen Invaden Y combaten Destruyen Sobre la tierra Y causan penalidades Ellos Aunque no comen Tienen hambre Y sed Y causan daños Estos espíritus Se levantarán Contra los hijos De los hombres Y contra las mujeres Porque de ellos Proceden Por eso están En contra nuestra Nos odian Y lo que hacen Es tratar De engañar A la gente Cuando se les aparecen O cuando les Diga Un medium Y todos esos Que supuestamente Les hablan Los muertos Ah también Buen punto Se levantarían En cuerpo Eventualmente Decía en la otra traducción Y los espíritus De los gigantes Serán como tiranos Aquí Un par de comentarios Voy a ver estos dos comentarios Los espíritus del cielo Tienen su casa En el cielo Los espíritus de la tierra Que fueron engendrados Sobre la tierra Tienen su casa En la tierra Aquí un comentario Dice Nota Las muchas implicaciones De versos 3 y 8 Sobre el origen De los espíritus malignos Nota que ellos Se quedan Sobre la superficie De la tierra Y se les hace referencia En apocalipsis Y algunas otras Predicciones De los últimos tiempos Ok Por si algo Nephilim Normalmente Se ha conectado Con la palabra Él cayó Por ende Se les pone caídos Aquí Lastimosamente No pone La La palabra De la concordancia Pero Dice Nephilim Significa tiranos Abusadores Entonces Que puede ser Otra raíz O otra forma De ver la palabra Nephilim Entonces decía Y los espíritus De los gigantes Eran como tiranos Que afligen Oprimen Invaden Combaten Y destruyen Sobre la tierra Y causan penalidades Ellos Aunque no comen Tienen hambre Y sed Y causan daños Como dice Lucas 11 24 Que creo que fue el que mencionamos Hace unos momentos Cuando el espíritu impuro Sale del hombre Anda por lugares secos Buscando reposo Pero al no hallarlo Dice Volveré a mi casa De donde salí Cuando llega la haya Barrida y adornada Entonces va y toma Otros siete espíritus Peores que él Y entran y viven allí Y el estado final De aquel hombre Viene a ser peor Que el primero Entonces si uno Logró deshacerse De algún espíritu maligno A través de oración Ayuno O de lo que haya sido Obviamente siempre En Yahweh Asegúrese de llenarse De Mashiach Porque si no Va a llegar a estar peor En cuestión de momentos Días Dice Estos espíritus Se levantarán Contra los hijos del hombre Y contra las mujeres Porque ellos procederán Durante los días De matanza Y destrucción Que particular Porque de ellos Procederán Durante los días De matanza Y destrucción Parecería indicar Que nacerían En el fin de los tiempos A través de los seres humanos Nuevamente Quizá como hablábamos ahora Abducciones O algo similar ¿Vale? ¿Vale?